Música Dirección de riesgo realizará un monitoreo constante. Se recomienda la precaución correspondiente ya que las temperaturas descienden más y se tendrá fuertes vientos durante los próximos días. Tenemos reportes de entre 5 y 6 grados bajo cero en este momento. En la zona del sudoeste esto tiende todavía a bajar un poco más, por lo cual tenemos también un reporte de este último que ha salido fenómeno de vientos. Estos vientos van a llegar hasta desde el 25 al 30 de junio, van a oscilar desde 60, 70 hasta 80 kilómetros por hora. Esto con seguridad casi en el sudoeste sobre todo va a afectar a lo que es el corte de energía eléctrica en algunos tramos y también de repente va a afectar a las cubiertas de las familias que tenemos en el área. Para lo cual la gobernación de Potosí ya tiene previsto poder deponer. Si es que así pasara vamos a poder deponer a estas familias con tema de cubiertas. El municipio pone el material como las vigas que puedan ser afectadas y el beneficiero hace la mano de obra. Entonces ese trabajo siempre se ha venido haciendo año tras año. ¡Gracias!